Buenas noches. Que ya partidos como Vente o como Alianza Bravo Pueblo están diciendo que no antes de sentarse allí para descubrir qué es lo que le está proponiendo Juan Guaidó. ¿Cuál es su opinión? Mira, yo soy hijo de libaneses que emigraron hace 50 años a Venezuela. Producto del radicalismo. El radicalismo que había ya en ese momento por religiones causó una guerra. Aquí lo que estamos observando es un radicalismo. De algunos que creen que son los dueños de la verdad y que no se equivocan y los demás son los que se equivocan y no son dueños de la verdad. Y yo lamento mucho por eso. El país nos está observando. Es necesario de poner actitudes y es necesario entender que para yo plantear mis ideas, mis propuestas, tengo que sentarme. No hay manera de yo plantear mis ideas de decir el camino es este o el camino es aquel y aportar lo que yo creo que debe ser mi país y cómo yo debo salir de esta situación si yo no me siento. Entonces ya al ellos decir que no se quieren sentar porque hace unos años atrás sucedieron cosas, hubieron conversaciones mientras unos protestaban, otros negociaban que eso es falso, que eso es falso. Lo que se estaba haciendo en aquel momento es agotar todas las vías para conseguir salir de esta situación. Entonces yo me quedo en un simple discurso y eso es lo que ha sucedido. Se han quedado durante este tiempo, mientras algunos tratamos de hacer algo en la calle, en distintas vías y accionamos, otros se quedan simplemente en discursos de redes sociales. Voy con el diputado Omar. ¿Usted se siente aludido cuando él dice que hay un sector radical, que además se siente dueño de la verdad? En absoluto. En primer lugar, es parte de un supuesto negado que yo no he dicho, que no hay posibilidades de conversar. Yo lo que he dicho es que si hay dos escenarios, si los que están buscando la decisión y ya tienen todo preparado, pues no cuenten con nosotros. Pero desde luego, si es sincero y están abiertos a corregir, a rectificar, otro gallo cantaría. Eso fue lo que yo dije en mi primera respuesta. Y en cuanto a las actuaciones, desde un teclado, desde unas redes sociales, está muy equivocado y él lo sabe y es mi amigo Piero. Yo fui uno de los que estaba allá en Cúcuta el 23 de febrero del año 2019. Hemos estado en todas las manifestaciones, en todas las concentraciones y ahí el Cúcutazo, como se le llama, ahí estuvimos. Estuvimos hasta el 30 de abril esperando, estábamos convocados para el primero de mayo y entonces un madrugonazo. Quien tomó la decisión, no lo sabemos. En todas las actividades hemos estado y precisamente por eso tenemos suficientes motivos para decir que ya basta de que tomen decisiones en cogollos. Y los demás, como borregos, se han llevados incluso a veces de manera suicida a concentraciones o, por ejemplo, a consultas, a plebiscitos como el del 16 de julio. Y los resultados, siete millones y medio de venezolanos. Tengo que ir con el diputado Luzano. Todavía no hubo absolutamente ningún respeto por un mandato del pueblo venezolano y eso es lo que no nos queremos que vuelva a ocurrir. Voy con el diputado Luzardo porque hay una realidad en este instante. El embajador Tarre Briseño nos dijo aquí que si algo ha retrasado la acción internacional es que no hay unidad de la oposición. Mientras eso no exista, el mundo está confundido porque no entiende si entre nosotros no estamos juntos empujando hacia el mismo propósito porque ellos deberían apoyarnos. Entonces, ¿cómo logramos convencer al mundo o intentar una vez más por el país convertirnos en un bloque? De una buena, en el que haya obviamente diferentes puntos de vista, pero estar en el bloque y lo que haya que decir que se diga en el bloque y si hay que levantar la mesa y tirarla, se levanta, pero se sigue en el bloque peleando desde adentro del bloque. ¿Qué piensa usted, diputado Luzardo? Bueno, eso ya ha sucedido hasta que desapareció la mesa de la unidad producto de una iniciativa que no fue nuestra. Pero quiero decir lo siguiente. No sé de dónde sacaron ni me preocupa, pero no sé de dónde sacaron eso que nosotros dijimos que no. No, clarito estamos diciendo. Si nos están llamando a refrendar un hecho cumplido, no cuenten con nosotros. Si nos van a llamar para discutir, y eso lo hemos decidido ya, en los temas, para establecer una estrategia unitaria, para orientar una política, cuenten con nosotros. Y voy a profundizar sobre lo que acabas de decir. Nosotros en la Comisión de Política Exterior y también en la fracción tuvimos un debate sobre lo que era el trabajo a nivel internacional. Y nosotros le decíamos a algunos representantes de los países, se lo dije yo en una intervención hace dos días, que las características del apoyo internacional del régimen era que China le daba apoyo financiero y militar, que Rusia le daba apoyo financiero y militar, que el narcotráfico le daba apoyo financiero y bélico, que el terrorismo le daba apoyo con su naturaleza bélico y violento y contribuía con lo que era el terrorismo de Estado. Ante ese panorama, yo le decía a un diplomático, le decía, mire, está bien que su papel sea diplomático, pero aquí hay opciones que no podemos descartar. Y todas esas opciones tienen una línea estratégica, vamos a discutirla, porque tenemos la línea estratégica jurídica, tenemos la línea estratégica diplomática, pero tenemos la línea estratégica también en otros escenarios y tenemos que prepararnos para eso. Le voy a plantear lo siguiente a Leonardo y a Piero Marún, porque entiendo que ahí está una gran diferencia, la discusión de cómo se sale de Nicolás Maduro, esa es una de las grandes diferencias, además de todo lo discutido. El embajador Tarre nos dijo, diputado Leonardo, diputado Piero, que él le ha planteado a la comunidad internacional todas las vías, la militar convencional, la militar, digamos, no convencional, todo se le ha planteado al mundo. ¿Ustedes están dispuestos a discutir esos términos de salida que también plantea Vente, Venezuela, Alianza Bravo Pueblo? Es decir, eso sigue estando sobre la mesa. Voy con el diputado Renol. Mire, yo creo que nosotros tenemos que discutir todo, pero nosotros tenemos y somos un país que ama la democracia, que ama la civilidad. Nosotros somos un partido político en el caso de Primera Justicia que ama la civilidad, que ama la democracia, que la quiere profundizar sin dejar de discutir nada, pero nosotros estamos encaminados, enrumpados a construir la posibilidad de salir de esto de la forma pacífica y que genere menos problemas para los venezolanos, que genere menos traumas para los venezolanos. En eso estamos empeñados y por eso es que la invitación es a sentarnos todos, a construir esa alternativa, a no negar nada, a no ir ya pensando en que, bueno, no es que me van a engañar, es que me van a ir a sentar para que yo refrende. No, vamos a sentarnos, vamos a conversar, vamos a debatir, vamos a discutir. Eso sí, pero también aceptando que lo que nosotros planteamos puede ser válido, que lo que nosotros planteamos puede ayudarnos a salir de esto, porque a veces pareciera que nosotros somos los cobardes y otros son los valientes, que nosotros somos los entreguistas y otros son los rudos que van a pelear. No, aquí todos hemos peleado en las calles. Aquí nos hemos visto todos en las calles de Venezuela arriesgando nuestras vidas como lo arriesga cualquier venezolano. Lo vamos a seguir haciendo. El llamado es a que no tengamos que debatir esto públicamente. ¿Para qué hacer una laraca pública? Yo debo ir, yo me siento, yo planteo mis inquietudes y si mis inquietudes no son tomadas en cuenta, yo se lo digo al país. Pero entonces estamos como anteponiendo al país. Mira, yo voy a ir, pero yo voy a decir esto. O sea, pareciera que no queremos salir de esta situación, pareciera que queremos seguir en esto, pareciera que estamos jugando todavía al fracaso de Guaidó. Entendamos, no es el fracaso de Guaidó, es el fracaso de lograr una ruta para que definitivamente podamos cesar de la usurpación. Diputado Omar, ¿cuándo sabemos si ustedes se sientan, cuándo se sientan, cómo se sientan? ¿Cuándo hay esa respuesta? Hay dos diferencias que acaban de exponer Leonardo y Piero. En primer lugar, nosotros vamos a seguir los venezolanos creyendo en que la salida es electoral con Maduro en el poder. Cuando hemos participado en 29 elecciones y tenemos 21 años en esta narcodictadura, vamos a hacer 15 referendos, 15 referendos, 13 negociaciones. Son diferencias... Diez segundos para responderle, diputado Renón. El planteamiento, Omar, es salir de esto de la forma que la construyamos los venezolanos, juntos. Pero ¿hasta cuándo se van a engañar? Vamos a ir a elecciones el 6 de diciembre con Maduro en el poder. Ahí no nos acompañamos, Leonardo. No, tú sabes que nosotros no vamos a elecciones el 6 de diciembre, Omar. Tú sabes que no vamos a elecciones el 6 de diciembre. Ellos mismos han anunciado que nunca van a entregar el poder. El poder hay que rebatárselo. Tú sabes que nosotros no vamos a elecciones el 6 de diciembre, Omar. Pero bueno, Omar, eso no está planteado. No entendemos la cuestión. Y las cosas hay que decirlas de cara al país. Tú no le puedes estar, Piero, diciéndole una cosa a la gente. Y irse a sentarte en Oslo o irse a sentar en República Dominicana. Hay que hacer las decisiones de cara al país. El diputado Piero dice que las estrategias no se discuten en público sino en privado. No, señor, las estrategias no se dicen. Las estrategias se discuten. Trazamos una ruta, la acordamos todo y le decimos al país hacia dónde queremos ir para que el país nos acompañe. No, Luzardo, ¿está de acuerdo con eso? Vamos a ver. Nosotros creemos que el 6 de diciembre debe tener una respuesta más que no asistir al proceso, que no aceptarlo, por supuesto, de ninguna manera. Pero esa respuesta tiene que abordarse con varios ámbitos, con varios ámbitos. No puede ser asumido con un solo ámbito. Esa línea es estratégica. Yo estoy de acuerdo que no sea en público. Pero sí tenemos que sentarnos a poder establecer, porque sí tenemos planteamientos firmes, sólidos, para poder establecer unas líneas estratégicas que no es una. Son varios ámbitos, porque son varios ámbitos los que hay que abordar para nosotros definitivamente confrontar la dictadura y todo el terrorismo que eso significa. Para que no sea esa estrategia, nosotros tenemos que deponer actitudes, porque a veces pareciera que la estrategia válida es la que ustedes imponen. Tenemos que terminar. Yo voy a recordar algo, cuando me tocó votar el 5 de enero, yo les dije, señor, es el momento que rectifiquemos todo, que rectifiquemos. Pero resulta que después que votamos el 5 de enero, se quiso reeditar unas políticas que la gente estaba rechazando y nosotros, por supuesto. Les propongo algo para terminar. Díganme si están dispuestos a sentarse, a discutir todo esto en una misma mesa. Diputado Omar, ¿sólo sí o no? No, no, no. En primer lugar, en una mesa, en una mesa, con unas personas que no representan la conducción necesaria del país. No, no, no. Yo no he dicho, eso es una decisión que María Corina Machado la dirá, se la dirá al país. Entonces, todavía no ha dicho que no. Pero una fotografía para parecer como adheridos a una decisión que no la hemos discutido, eso no lo vamos a hacer. ¿Están pensando en sentarse, diputado Luzardo, a discutir todo esto? Depende de las condiciones, la forma y el fondo que se plantea. Pero si eso sucede en forma transparente, sólida, como debe ser, nosotros nos vamos a sentar. Bueno, pero hay que sentarse para ver cuáles son los procedimientos. Y las imponemos todos. Gracias a los cuatro. Les prometo que esto lo vamos a hacer. Y les agradezco una y otra vez que quieran seguir diciendo que sí. Así que invitadísimos porque lo vamos a volver a hacer. Gracias, cuatro diputados de la Asamblea Nacional. Esto se nos extendió un poco más de lo planificado, pero yo creo que valió la pena escucharlos, como siempre. American Black, ¿cuándo fue la última vez que usted cambió las pastillas de los frenos de su vehículo? Bueno, desde hace 25 años, American Black se ha dedicado a la fabricación de pastillas para frenos. Han creado el mejor producto posible con la mejor relación precio-calidad. Y American Black está avalada por la SGS, la Standard Global Services, la compañía mundial líder en inspección, en verificación, en pruebas, en certificación y en frenos. El momento de cambiar los frenos de su automóvil es, por ejemplo, cuando usted vaya al taller y le diga al taller de confianza, usted no tiene esta marca, bueno, yo la quiero y usted va y la compra en shop.americanblack.com. Tenemos para cualquier marca americana, europea, asiática, sin importar el modelo o el año. Atención conductores de Uber y Lyft, empresas corporativas con flotillas de vehículos y renta car. American Black tiene una fabulosa promoción de 20%. Entra en shop.americanblack.com. Obviamente, American Black tiene las piezas originales que reemplazan a las originales. Regresamos luego de esta pausa con más. Buenas noches.